Vale, entonces, vámonos pa' atrás. Bueno, pa' atrás y pa' arriba. Míralo. Ahí la esquina, ¿sabes? Bueno, ahora sí, supongo que tengo que ir al nivel 2. No. Ah, vale, aquí. Sustituyendo depósito de nutrientes. Sustituyendo depósito de nutrientes. Míralo, vale, porque está aquí. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Sustituyendo depósito de nutrientes. Vale, entonces, vamos aquí. Parece que se me había olvidado. Tengo que ir por arriba. Vale, supongo que ahora sí, vamos a la zona 2. Ahora sí. Por cierto, inventario. Esto nos lo tomamos y ya está. Vale. 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 Ok. Entrando en zona de gravedad cero Uy, ahí tenemos los pinchos Vale, por aquí Aquí que te sacan enemigos Es un coñazo Antes de que se active Qué cofones que están Míralo Míralo Hijo de puta, tío, encima Si me lo estoy llevando, ¿sabes? Calentísimo Vale, me han pegado ni nada, tío Vamos a dar la vuelta por aquí No estoy muy espabilado hoy No estoy en cambio No estoy en cambio Ese es el último, Isaac. Hay un interruptor en el control ambiental para reiniciar el reciclado de oxígeno. Cuando el aire esté limpio, podrás entrar en el almacén de elementos. Isaac, he leído los informes. Toda la tripulación de la nave comenzó a tener alucinaciones. Y ahora, bueno, creí haber visto a mi hermano en un monitor de seguridad. Y eso no es posible. Vale. Vamos, directo para abajo. Vale. Vámonos. Saliendo de zona de gravedad cero. No te creas sus mentiras. Y lo otro no lo veo bien. Es por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Buscaría yo sin esta rayita, ¿sabes? Perderme. No, 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 no. Esto aquí, ¿por qué estar aquí, no? Eh, 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 estoy escuchando algo. Vale, vale, es igual. Lo que tenga que ser, será. Oh, mira esto. Oh, mira esto. Vale, espera, que por aquí no. Vale. Qué cabrón, ¿sabes? ¡Hostia, que este está vivo! Cabrón, ¿sabes? Se ha hecho un muerto. Se ha hecho un muerto, tío. Vale, este está muerto. Vale, este estaba muerto. Vale, esto es la sombra del ventilador, tío. Ay, Isaac, ¿dónde estarás? Ayúdame. Oh, tía. Esto sí que te pone la piel de punta, ¿sabes? La piel de gallina, digo. Y los pelos de punta. Vale. Entonces, a ver. Yo lo que quiero hacer es ir un momento a la sala 3 del... De aquí a la derecha. A ver. Vamos a ver. A ver, a ver, si es el semiconductor de oro vender. Vale. Bueno, también vamos a ahorrar un poquillo. Vale. Vale. Es que... No sé. Diría que me he dejado algo ahí, ¿sabes? Y en vez de avanzar... Y quedarme con esa cosilla dentro, es que prefiero darme un paseo. No vaya a ser que esté el traje nivel 4. A ver, esto es el nivel 2. Vale. Vale. Que no viene mal. Vale. ¿Y esto qué es? Un semiconductor de rubí. ¡Vámonos! Esto no sé, pero si no recuerdo mal, esto debe valer unos 10.000 pavos. O sea, que con 10.000 pavos me compro un nodo. Aunque, bueno, prefiero ahorrar primero un poquito ahora. Creo que con las mejoras que tengo, está bastante bien ya. Me voy a esperar a ver qué vale el traje de nivel 4. No me parece que me he puesto un pastizal, que puede ser. De momento, el 2 y el 3 no me ha costado mucho. No sé si el primero eran 10.000, el segundo 20.000. O sea, que por lógica aplastante, el tercero tiene que ser de 30.000. Vale. Venga. Ahora sí. Vale. Lo que me pregunto yo, es si encontraremos a la mujer de Isaac. Es lo que me estoy preguntando yo ya hace ratito. El inventario. 10.000 pavos. Vale. Ahí traje, ¿no? Lo que sí que puedo comprar es algún nodo. Vale. De momento, vamos a ahorrar. Ya podemos meter... ...currando todos los respiraderos. Restaurando niveles de nitrógeno y oxígeno. Albacén de alimentos desbloqueado. Va. Eso tiene por eso pinta chunga, ¿eh? A ver, espérate. Antes de esto, continuaremos. Continuaremos y grabaremos. Venga. Ahora sí. Esto está todo pringoso, tío. Registro del sistema hidropónico, doctora Kross. Me... Me resulta difícil creer lo que estoy viendo. Es una... Verdadera locura. Y iré a la cubierta de extracción. Es donde se reúnen los supervivientes. Jacob. Espero encontrarte allí. Jacob. Jacob Temple. Que encontramos registros suyos en el capítulo 3. Hostia. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de hidroponación. Activo completado. Maldita sea. El veneno no era lo suficientemente fuerte. Sí, vivo. Entra y mátalo antes de que contamine toda la nave. Entra y mátalo, ¿sabes? Venga, hombre. Claro que sí. Entra y mátalo. No te fastidia. Entre esta y el jamón, tío. Qué cabrones. Hostia, tío. Como si, ¿sabes? Entra y mátalo. Bicharraco de 10 kilotoneladas. ¿Sabes? Coño, que yo soy el ingeniero. ¿Me cago un tolo cagable? Bueno, a ver. Entrando en zona de gravedad cero. ¿Dónde está el bicharraco? A ver, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, eso es mi misión. Vale, vale. Vamos a eliminar esto. Vale. Ah, coño, ¿qué es esto el bicharraco o qué? Oh, ojo. Cuidado, ¿que estoy muerto o qué? Ah, no, estoy vivo. ¿Qué? ¿Qué? Un momentito. Me va a tocar correr esta vez. A ver qué sale ahora. Tengo un poco que correr aquí. Mierda, corre. No, no me da tiempo. A menos. A ver si sube tener munición de sobra. Oh, jalando de mi. Mierda. Mierda. Tengo que pegar el salto, ¿sabes? Tengo que pegar el salto, ¿sabes? Sí, ojo. Ahí estamos. ¡Ahí estamos! Mucho uno de los gordos, tío. Mierda. Mierda, corre. ¡Yaja! Sí, esto lo puedo coger, ¿no? ¿Verdad? Ah, ya está. Bueno, ya está, no lo sé. ¡Uy, lo! ¿Y esto? Hostia, que no lo puedo. Como que tendría que dispararle. No, ya está, no lo puedo. No, ya está, no lo puedo. ¿Qué es lo como? ¿Qué es lo como? A ver... Va. Vamos a descargar la vida. Vale, lo he llevado calentito también esta vez Me cago en todo, tío ¿Qué puedo? ¡Malá! Maluan, te acusumbirás ¡Malá! 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 Tío, pero ¿cómo es que no me lo coge? El desperdicio de munición, tío. No, 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 no. No tengo vida ya. Bueno. Estoy jodidísimo. Buenísimo. 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 Ja, ya no, ya no. No, munición. No, no, munición. ¡No me vayas, tío! ¡No me vayas, tío! ¡No me vayas! 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 ¡Ya! ¡No me vayas! ¡No me voorcha! No me voorcha eten. ¡No me voorcha! ¡No me voorcha! Ju K. de aquí al lado de la bombona de la bombona de aquí dejándome la munición para nada creo de aquí 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 tengo poquito ya vale de esto y lo que tengo vale perfecto vámonos y el jamón este que coño hará tío es que estoy con kendra no me fío un pelo tío vale vamos vamos a dejarnos de huertecicos ya Este sexto capítulo ha sido intenso Intenso, intenso Se nota que aquí la cosilla ya se va Complicando un poco Me he dejado una de munición Pero increíble Yo que pensaba que iba súper bien Los cojones súper bien Pero bueno De momento tengo dinerito Y tengo Bueno supongo que Supongo que poder hacer acopio Ya de aquí nada A ver, vale, por aquí nada Perfecto Capítulo 5 Peligro ambiental Completado Vamos a grabar Evidentemente